muy buenas un saludo para todas y todas aquellas personas que me han apoyado hasta ahora en este canal vive saludable con el Echero espero que hayan pasado un final de año feliz y un próspero año 2023 felicidades para todos en este nuevo año comenzamos con unas deliciosas recetas de pastelería y repostería saludables sin gluten y sin azúcar en este día les voy a enseñar a preparar una deliciosa torta mocha esta torta tiene una particularidad que la hacemos con café y chocolate los dos combinan un delicioso sabor espero que la disfruten estos son los ingredientes que lleva esta deliciosa torta 270 gramos de harina de arroz 100 gramos de cacao en polvo polvo de hornear 20 gramos 60 gramos de endulzante de tu preferencia puede ser estevia o el que tú desees 5 huevos 120 gramos de aceite de coco o aceite de oliva 200 gramos de leche vegetal de tu preferencia café soluble caliente agregamos los huevos a la batidora junto con el endulzante los batimos de 5 a 7 minutos o hasta que ellos espumen ya en este punto tenemos los huevos en el punto que deseamos que se llama punto de letra cuando los huevos ya están así espumosos y puede ser escoger con ellos y formar así como una letra se llama el punto de letra para preparar las tortas bueno en este punto le agregamos el aceite bajamos la velocidad de la batidora y le agregamos el aceite en forma de hilo lo batimos por un minuto más ahora agregamos la leche vegetal pasamos a agregar las harinas paramos la batidora agregamos la harina de arroz el cacao en polvo el polvo de hornear mezclamos un poco antes de volverlo a colocar en la batidora para que no nos salten estas arenas se nos rieguen por todo lado por toda parte lo mezclamos un poco aquí con la espátula o también puede ser con el mismo escudo de la batidora luego la colocamos nuevamente lo batimos por un minuto y en este paso le agregamos el café que ya tenemos aquí caliente todos los ingredientes van en un término de temperatura ambiente lo único que tenemos que agregar bien caliente es el café y lo batimos hasta integrar todos los ingredientes nuevamente ya aquí tenemos los ingredientes bien integrados apagamos la batidora retiramos aquí tenemos ya los moldes listos engrasados pasamos la preparación al molde y luego lo llevamos al horno a 180 grados por 30 o 40 minutos según tu horno tienes que revisar después de los 30 minutos a ver cómo está tu torta con un pincho bueno y así quedó la torta mocha ahora vamos a pasar a rellenarla con la ganada de chocolate ¡Suscríbete! 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 Bueno eso es todo por hoy espero que prepares esta hagas esta preparación y también te invito para que te suscribas a este canal activando la campanita donde semana a semana te llegará una diferente preparación saludable bueno nos vemos en la próxima preparación ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!